Empresarios, restauranteros y turísticos están solicitando a las autoridades celeridad para reparar las calles aledañas a la quinta avenida y que llevan directo a las playas. Incluso con la intervención de los mismos comercios, así lo comentó Gerardo Valadez Victorio, presidente de Canirac Riviera Maya. De cara a la Semana Santa, pero más por mantener una adecuada imagen urbana de la ciudad, Valadez Victorio dijo que los empresarios de la zona están dispuestos a intervenir para que se reparen las vialidades como ya se hizo en la emblemática calle 12. Pues más que de cara a la Semana Santa es a la imagen urbana que tenemos en la ciudad. Es un trabajo, hemos hecho una solicitud y es un trabajo que es la parte, pues siempre con gobierno que toma un poquito más de tiempo, hay que hacer una carta, hay que hacer una solicitud, hay que buscar los involucrados, no es que sea de la noche a la mañana como cuando abres y cierras un negocio, ¿no? Ya requiere más tiempo y más formalismo y papeleos. Vía la cámara ya se ha solicitado la reparación para ver cómo podemos o con quiénes podemos arreglar algunas calles como se hizo en la calle 12 que ya se arregló. A lo anterior añadió que las vialidades más importantes y que se encuentran dañadas son las calles 8 y las 6 mismas que urge se reparen. La 8 y las 6 están en muy malas situaciones, sobre todo la 8, ¿no? ¿Es por parte de toda la cámara o es un restaurante en concreto? Se manejan de, muchas veces es la zona, ¿no? En la calle 12 lo hizo los empresarios que están en la calle 12. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.